¡Fresa linda! Vimos y yo trae suspiro ¡Fresa! Si, suspiro es de cansancio Mira, mira encima de puerta Empieza a dar las manos Echale los mocos ¡La navaja! Ustedes no han andado en la guerra Ahí tiré el encendedor Ahí está Te vas a ver tus motos en casa A los aviones les acaba guerra Yo me acuerdo que para los A los aviones de guerra les acaba gasolina Me acuerdo que para los ochenta Que andaba por todos estos lados Hay video ahí Invocando, invocando Y nada, gracias a William Tibano Que me fue a jugar un verbo de gasolina A ver de que moto Estamos ahorita ya con fuego Es muy importante el fuego en estos momentos Que no tenemos claridad Gracias a que tenemos el GPS Nos han notificado que Viene una tormenta De frío No de... De lluvia como las hemos estado viviendo Sino que es una entrada templada de frío Como estamos haciendo fuego Para calentar Es un momento en que toda esta gente que está aquí La ven marihuana y no hay que hacer ¡Jajaja! ¡Ey mira! ¡Ey esta es el niño que traigo! La mierga papá ¡Préstela! Para apagar el fuego Mi fuego no lo apague ¡Y apagale el fuego! ¡Vente el agua! ¡Jajaja! ¿Quién le va a dar dólar? ¡Si tómenme! ¡Mérame una! ¡Mérame una! ¡Mérame una! ¡Dale niño! ¡Aquí ve! ¡Yo estoy en dólar! ¿Recordaste? ¿Cuál? ¿Dólar hijo de puto? No me si... No es agua potable ¿Y por qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estáme en dólares! ¡Estáme en dólares! ¡Estáme en dólares! ¡Ey! ¡Estáme en dólares! ¡Estáme en dólares!